Hola amigos de RetroTurtures, bienvenidos a un nuevo review, ha pasado harto tiempo, nos queremos disculpar, en verdad hemos tenido bastante poco tiempo y no hemos podido hacer la cantidad de reviews como yo lo he querido, así que ahora traemos algo especial, queremos hablar en general de todo lo que fue el fenómeno Next Mutation. Claro, Next Mutation como ustedes ya saben, o deberían saber, es una serie producida por Saban, si no me equivoco, en el año 1997, en una época oscura, una época oscura, una época muy oscura, donde la popularidad de Tortugas definitivamente murió y por lo visto se agrandió bastante mal. Bueno, cosa a decir que la serie original ya había terminado, después de 10 años, 10 temporadas, entonces esto ya era el momento de menor popularidad de las Tortugas, hay que ponerse a pensar también, o sea, todos aquellos que fuimos niños cuando comenzaron, ya éramos 10 años más grandes, entonces ya estábamos en plena adolescencia, ya estábamos como en general ya un poco saliendo de la idea de jugar con monitos y... Si, ya no habíamos estado a las Tortugas, era 1997 y bueno, era una época ya en que las Tortugas no estaban en todas partes, como en los años 91, 92, que se pica acá en Chile. Entonces pasa esto, ocurre una serie live action, muy parecida a los Power Rangers, ¿cierto? Muy parecida a los Power Rangers, ¿cierto? De un presupuesto bastante bajo, donde las Tortugas al parecer era su... después de la película 3 ocurría esto, ¿cierto? Sí, después de la película 3 y tratan de hacer algunas conexiones con la película, están en el mismo subterráneo, trata de ser lo más conectado posible con las películas. Claro. Y bueno, ocurre esta serie donde vemos a las Tortugas con una apariencia completamente distinta, ¿cierto? Es una mezcla entre la película con ideas nuevas, ¿cierto? Con más cosas de los cómics, quizás con las vendas, más tipo cómics, más urbano, más extremo, las máscaras, ¿cierto? Tienen una diferencia, como que son más cañuelos esta vez, nosotros en esa fase. Claro, exacto. Bueno, la serie también tenía bastante humor, absurdo, creo que en muchos capítulos, me acuerdo un capítulo donde se arranca un gorila y parecía literalmente una una comedia de cine B, claro. Rafael se esconde detrás de un diario, de un periódico. No, a mí lo que me recuerda mucho esto es el especial de Navidad y el concierto de las Tortugas. Claro, a pesar de que siento que las máscaras y todo eso, que si bien no eran igual a la película, particularmente la primera película que era muy buena, creo que eran bastante aceptables para hacer una serie de televisión que en general por construcción tiene mucho menos presupuesto. Quizá los trajes estuvieron mal aprovechados porque estaba muy iluminado, en planos muy directos, entonces se veían como que no coincidían muy bien los labios con los palos. Claro, exacto. Quizá era un problema de dirección también, pero como la serie era de sábado y estaba producida para niños... Enfocado en el público más pequeño, entonces no podía ser tan oscura. Claro. O sea, probablemente tanto en la parte visual, o sea, visualmente oscura, para la idea que sea luminoso y que atraiga a los niños, y también en sus temáticas más oscuras. Eso no podía ser dado el público objetivo que tenía pensado. Sí. De todas formas, me parece que es un elemento bastante curioso, yo creo que para todos los que son muy fans de las Tortugas Ninja, yo creo que igual es imprescindible, a pesar de que... De lo malo que era. Claro, tiene una calificación menor, voy a decir solamente, pero sí tiene algo que es completamente... que lo hace ser de cierta forma icónico, que es la aparición de Venus, que es la quinta tortuga, y bueno, en los primeros capítulos tratan más o menos de explicar esta quinta tortuga, una tortuga mujer, y que se creó al mismo momento, con el mismo bus que el resto de las tortugas, básicamente sería como la quinta hermana, entre comillas. Una tortuga perdida, digamos. Exacto, pero en la misma serie hace una alusión de que las tortugas se llaman hermanos más bien por un lazo afectivo, y no son biológicamente hermanos, porque claro, ahí tratan de armar un romance con Venus. Bueno, y para qué decir, Peter Lair odió a Venus, o sea, para él... Como muchos fanáticos también. Como muchos fanáticos, pero yo creo que quien odió más a Venus... Fue Peter Lair. Fue Peter Lair, uno de los creadores de las tortugas, yo recuerdo haber leído un artículo que decía, al punto de que ni siquiera uno podía decir una broma sobre Venus en frente o sea, era un odio, pero... Completo así. Completo. Es que rompe mucho el esquema de las tortugas. Exacto. No viene a solucionar nada, porque en el fondo rompe el equipo, nos presenta algo mucho más novedoso en términos de su arma, de su color de cinta. Claro, la mayor novedad es que era mujer, pero a la vez no es un personaje memorable. Muchos fanáticos no la conocen, la gente en general, la cultura en general no conoce a Venus, salvo la gente que es muy fanática. Los muy fanáticos. Pero tiene ese encanto, entre comillas, podemos decir, la serie que finalmente igual tiene algo que es completamente nuevo, que la guía de la tortuga le guste a uno o no le guste. Sí, yo creo que podemos reconocer eso, que es una novedad absoluta. Bueno, y en este escenario aparece Playmates, cierto que como siempre es la empresa que está a cargo de hacer la figura y el merchandising de las tortugas niñas y esta vez no fue la excepción. Y acá tenemos la parte buena, para mí personalmente creo que Playmates hizo un excelente trabajo rescatando la esencia de los personajes y haciendo una colección de figuras bastante buena. Bastante buena y muy parecido a como aparecían en la serie. Creo que son indiscutiblemente parecidos. Exacto. O sea, creo que a diferencia, al menos para esa época, no había tanto nivel de fidelidad entre la figura que veíamos y el personaje que representamos. Yo diría hasta este año, 1997, yo creo que las colecciones que vinieron después, de la serie del 2003, la misma serie Nickelodeon, hemos tenido mucha más fidelidad en cómo se ven en la serie y cómo se veía la figura. En toda la colección vintage, en general, tendían a ser rasgos similares, pero siempre habían grandes diferencias. Y yo creo que esta es la primera vez en una colección donde teníamos una fidelidad prospecta en casi todas las figuras. Claro, porque si bien en la colección antigua hay muchas figuras que son parecidas, pero aquí es donde teníamos, yo diría todas, todas eran muy parecidas como se ven en la serie. Claro, si bien el detalle quizás más diferente es los ojos blancos, que en la serie tenían los ojos con pupilas como se ven en la película. Acá, por ejemplo, tienen los ojos blancos más en el estilo del comics. Claro, pero ese es un clásico también de las figuras Playmates. También soluciona el problema del traje. Yo creo que esto se ve bastante más real que el traje que se ve en la serie, ¿cierto? Sí. Sí, porque acá no se ve como que hay una persona adentro, es más... Se ve como una tortuga, no una persona disfrazada de tortuga. Y bueno, tienen un montón de detalles que los vamos a revisar ahora, ¿cierto? Vamos a darle una visión general de lo que es esta colección, qué nos parece, ¿cierto? Sí. Cómo impactó a los coleccionistas y cómo son percibidas actualmente, hoy en día. ¿Ya? Así que... Así que... Sí, prepárense para el review. Ya. Bueno, vamos a partir revisando las figuras de las cinco tortugas, en este caso, y vamos a partir con la figura de Leonardo. Bueno. Yo creo que... A ver, una de las cosas buenas de esta colección es que las tortugas son como... de un material como de goma, ¿eh? Muy parecido a lo que son las Movistar. Bueno, aquí podemos ver la comparación. Al tacto son muy parecida a esta goma y hace que parezca esta idea como de un traje. Sí, de piel de reptiles. Exacto. Entonces, eso creo que es bastante bueno. Bueno, lo que sí... Esto genera, al igual que en la colección Movistar, poca articulación. Claro. O sea, no tenemos articulación en la rodilla, en los codos, como generalmente... Bueno, en la rodilla no tanto, pero en los codos sí era muy tradicional y aquí no las tenemos. Sí. Bueno, la figura en sí tiene cinco puntos de articulación. Tiene articulación de ball joints en los brazos, lo que le da un poquito más rango de movimiento. Claro. Todas las tortugas, más o menos, venían con su arma característica, pero con ciertas modificaciones. O sea, por ejemplo, Leonardo viene con estas katanas dobles, que son como una especie de tijera gigante. Claro. Y me hace recordar un poco al joven mano de tijera. Sí. Pero claro, la idea es que venga con sus katanas. Claro. Vamos a seguir con Donatello. Donatello, como ustedes pueden ver, es bastante parecido a Leonardo. Cambian algunas cosas, quizás el cuerpo básico es el mismo. Tiene alguna posición distinta en sus brazos, algunos detalles de las vendas en los brazos y en las piernas. Su cinta también está en movimiento y en la cabeza podemos ver, cierto, que esta vez la cinta es una especie de pañuelo que cubre prácticamente toda la parte de atrás de la cabeza, dejando, cierto, descuento su ojo y su cara. Ya. Los accesorios, como ustedes pueden ver, son sus típicos bows, esta vez vienen con una cuerda amarrada y son de un color sólido. La figura es capaz de tomar su bow con ambas manos, lo cual, cierto, da la opción de hacer las clásicas cosas de Donatello y mantener el otro bow en la espalda, lo cual es genial, cierto. A diferencia de Leonardo, este sí puede mantener sus dos bows, quizás, en una posición de guardado en su comparación, lo cual se ve bastante bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente figura, la figura de Venus, la odiada Venus. Bueno, al igual que el rostro de las tortugas, tiene cinco puntos de articulación con el típico ball joint. Siento que la figura, dado que tiene los pies absolutamente planos, es fácil de poner de pie y se le pueden hacer varias poses. Algo distinto que su cinto está hecho con una trenza, como si fuera cabello. Bueno, en esta foto aparte podemos ver su accesorio. Son estos abanicos y, bueno, son los mismos accesorios que utilizaba en la serie. Bueno, es una muy buena figura, está bien escultida, está... En verdad, una bonita figura y yo creo que el problema es más el personaje en sí mismo. Rafael, cierto, al igual que las otras tortugas que revisamos, tiene cinco puntos de articulación. El torso parece ser el mismo, pero las piernas y brazos son nuevas, ¿verdad? Tiene su cinta en movimiento, esta vez viene toda destruida, ¿cierto? Lo que da a entender es que Rafael sigue siendo un personaje violento y extremo. También tiene su cinturón amarrado, cierto, en el pecho, al igual que Donatello, al mismo lado que él. Un detalle importante es que el cinturón tiene más detalles. Esta vez tiene colores gris y detalles metálicos y la R está escrita con color rojo. Bastante notorios, ¿cierto? Sus accesorios son unos grandes sizes que parecen más espadas, ¿cierto? Me recuerdan mucho a la espada de Himal. Y claramente no son los típicos accesorios que conocimos de Rafael, sino que son cada vez más extremos y más grandes. Bueno, y finalmente no podíamos dejar de lado al chico fiestero, a Miguel Ángel. Miguel Ángel también tiene su cinturón atravesado en el pecho. El cinturón es muy parecido al de Leonardo. Está atravesado al mismo lado, tiene muy pocos detalles. Bueno, y tiene por supuesto la letra M, esta vez más cerca del centro que a un costado. También tiene un sculpt muy bien hecho, tiene varios detalles como estas vendas de color blanco debajo de su rodillera y sus coderas. También el cinto, más bien es una pañoleta que envuelve casi toda la cabeza. Igual que el resto, cinco puntos de articulación. Bastante bien hecho el material de goma, pero echo de menos un par de articulaciones más. Yo creo que ese es mi gran problema con esta línea de figuras, que aparte de eso, yo creo que bordean en lo muy bueno. Tienen en mi opinión una muy buena nota, a pesar de que la serie es quizás regular, las figuras son una muy muy buena adición a la librería o a la estantería de cualquier coleccionista de Tortuga. Sí, concuerdo completamente. Bueno, vamos a pasar a los villanos de esta primera línea de figuras de Next Mutations. Vamos a partir por un clásico que es Destructor. Y bueno, acá tenemos una figura completamente distinta a lo que conocemos por Destructor. Si bien se parece bastante a Destructor, a la vez luce completamente distinto. Es una figura bastante pequeña, yo diría que más pequeña que las tortugas en sí. No es una figura que me llame tanto la atención, si bien posee elementos clásicos como las garras en las manos y en los pies no representa para mí la clásica imagen de Destructor. Hecho de menos su capa, hecho de menos un casco más prominente. No es una figura que destaque tanto, pero sí creo que es indispensable tener al clásico villano y es un Destructor que pasa. Sí, no es malo, pero no es muy relevante. Ah, bueno, y como vemos ahí los ojos son blancos, entonces da la impresión de que... ¿Qué pasó? ¿De dónde viene este Destructor? Si es el super Destructor o es el normal. Creo que ahí la serie se toma algunas libertades o simplemente decidió no explicar nada. Pero aún así es una buena figura. Bueno, pasemos al villano principal de esta serie, que era el Lord Dragón. Bueno, esta figura, a diferencia de las tortugas, es más bien de un plástico sólido, más típico de lo que estábamos acostumbrados. Esta figura... A ver, creo que el villano... Bueno, pues también por el... ¿Cómo es la serie? Creo que es muy poco memorable. Era a veces hasta demasiado caricaturesco. O sea, si uno creía que Destructor y Kran eran caricaturescos, creo que Lord Dragón abusó. Pero creo que es una figura muy bonita. Bueno, y lo que sí me encanta es que tiene seis puntos de articulación. Esta es una gran figura, creo que es una figura muy bonita. El sculpt y el trabajo de pintura creo que hace que resalte muy bien. Tiene dorado, tiene verde, blanco... Y bueno, y si van a tener un villano para la serie en X-Motation, tiene que ser el villano principal de la serie, que es el Lord Dragón. Este es el villano a tener si desean juntar a esta colección. Sí. Algo que quisiera agregar de Yoda del personaje es que lamentablemente no se le ve su cara como aparece en la serie, que era como descubierta, ¿verdad? Ah, claro. No se ve la cara de dragón. Exacto. Era como un dinosaurio. Creo que hubiese sido mucho mejor figura si hubiese tenido la cara como se ve en la serie, que es como aparece descubierta. No sé si aparece con el pañuelo, creo que sí, pero muy poco. Claro. Efectivamente, la mayoría de la serie aparece con la cara descubierta. En verdad, la figura no es tan parecida a su contraparte en la televisión, pero aún así creo que la figura es muy bonita, está muy bien hecha y me gusta bastante. Ya. Vamos a pasar ahora al siguiente villano que es el Elite Ward, ¿cierto? Esta figura es bastante buena, bastante impresionante. A mí creo que captura súper bien el movimiento. Como ustedes ven ahí en la foto, está en una fusión de combate en la cual aparentemente utiliza unas garras o una especie de side. No queda muy claro que si el arma termina o no, pero una gran figura. Este personaje no aparece en la serie, tanto yo sé. Este personaje viene, ¿cierto?, con una inspiración de los cómics originales de Miloach. Está mucho más articulada, como ustedes pueden ver. Tiene articulación en los brazos, en los codos, en la cintura, en las piernas, en las rodillas y además la tradicional en la cabeza. Entonces es una figura bastante más articulada que el resto y se pueden hacer bastantes poses interesantes. Es una figura que captura el movimiento, como decía, del combate y creo que se ve bastante bien. Y como ustedes pueden ver en la foto, es más alto que el mismo Destructor. Entonces es una especie, como dice su nombre, de guardia especial, de élite. Y vendrían siendo la guardia personal de Destructor y un enemigo bastante difícil de vencer para las tortugas. Una gran figura. Esta, yo creo que el Run Warrior, uno de los soldados del Lord Dragon, creo que es una figura bastante pobre. Creo que es muy simple, creo yo. A pesar de que, claro, tiene harto color, el diseño no está tan mal. Tiene bastante articulación. Tiene en la rodilla, tiene en la pierna, en la cintura. En general es como la misma cantidad de articulaciones de los villanos. Pero, no sé, la siento fome, la siento poco atractiva. Creo que es casi una figura como más bien de relleno. Bueno, estos eran, por decirlo de una forma, el equivalente a los Futsoldiers. Los soldados de Destructor, en este caso, los soldados del Lord Dragon. Pero, por alguna razón, la figura no me llama mucho la atención, no me convence mucho. Pero creo que deja un poquito de desear. Bueno, esta colección de tortugas del año 97, cierto, me parece que es bastante atractiva. Creo que es indispensable en cualquier coleccionista. Son figuras que realmente reposicionan harto la serie. Y creo que, si no te gusta la serie, te pueden perfectamente gustar las figuras. Sí, exactamente. Porque son tortugas bien bonitas, bien diferentes. Bien hechas. Sí, y como las tortugas están de moda actualmente, que tienen un montón de interpretaciones diferentes. Y un montón de looks y apariencias distintas. Creo que esta es súper memorable. Sobre Venus, yo creo que no me gusta el personaje, pero la figura me gusta harto y la paso. Creo que, si van a juntar Next Mutations, no pueden estar las cuatro, sino que tienen que estar al menos las cinco. Exacto. Si van a juntar Next Mutations, tienen que tener a Venus. Creo que es una parte freak de la historia. Bueno, una de las primeras cosas que hizo Peter Lane cuando empezó a manejar completamente la franquicia de las tortugas, antes de la venta de Nickelodeon, fue sacar del canon a Venus. Fue lo primero que hizo... Claro, para partir así. Para partir así. Para partir y eliminar a Venus. Y bueno, creo que por lo mismo lo hace de ser un personaje casi perdido en el tiempo. Bueno, hagamos la calificación. Yo creo que partamos por las tortugas. Sí. Las tortugas, para mí en general, creo que como figura cumplen muchísimo. No son figuras perfectas. Creo que a todas les faltó que tuvieran la capacidad de guardar sus armas en el cinturón. Y un par de articulación. Un punto más de articulación, por lo menos, en las manos. Creo que ahí Playmates podría haberlo intentado y hubiese... Claro, o sea, entiendo que es más difícil hacer articulaciones en figuras de goma y no en plástico sólido, pero quizás no era necesario que fueran de goma. Entonces yo a las tortugas personalmente creo que le daría cuatro caparazones. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Cuatro caparazones para las tortugas. Porque en general creo que el problema de articulación y de que no puedan guardar los accesorios es un problema más o menos... No es grave. Claro, o sea, no es grave, pero sí es un problema. Sí. Pero sin embargo están muy bien hechas, tienen una buena cantidad de accesorios y en general cumplen en todos los aspectos. ¿Sobre los villanos? Sobre los villanos yo creo que cada uno tiene una puntuación aparte. A mí me gustaría... A ver, creo que en general quizás los guardias de Elite podrían tener cinco caparazones o cuatro y medio. No sé qué opinas tú. Sí. Es la mejor figura de los villanos para mí, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que cuatro y medio podría ser una calificación justa. Creo que el Sculpt está bien hecho, tiene hartas articulaciones. El hecho de tener esta pose de batalla permite poner, no sé, en una repisa y ponerlo en posición de ataque enfrentando a las tortugas y eso siempre es un plus. Claro. Destructor creo que es parecido pero creo que es demasiado simple. Le falta algo, como tú mencionaste, la capa... Bueno, y también el hecho de que no haya salido tanto en la serie hace que no hayan puesto tanto esfuerzo en la figura. El casco es muy pequeño, su cabeza es muy chica en relación a su cuerpo. Exacto, entonces creo que la figura... Está como muy apretada para su cara. Exactamente. Quizás tres caparazones y medio, o tres. Yo le doy tres, tres caparazones. Dejémoslo en tres. No es bastante buena la figura. Esa figura a mí no me gusta. ¿Rank Warwick? Sí, yo creo que dos y medio. Sí, Rank Warwick definitivamente es el más pobre de la conexión. Es que no tiene unas voces, simplemente está de pie, entonces parecieron... Un soldado. Un maliquí. Sí. Está bien articulado, pero no permite generar... Sí, está muy bien articulado, pero no... Por ejemplo, si estuviéramos en el año 97, definitivamente esta sería la figura que nadie compraría. Exactamente. Entonces creo que eso podría haber hecho un poquito más de esfuerzo. Así que también dos caparazones. Dos caparazones y medio. Dos caparazones y medio para Rank Warwick. Y finalmente para Lord Dragon. Lord Dragon yo creo que es una muy buena figura. Está muy bonito. Tiene una buena cantidad de articulaciones, especialmente considerando que es de Playmates. Cuatro y medio le daría... Cuatro. Cuatro. Deja uno en cuatro. Y solo porque no es perfecto. Sí. Pero está muy cerca. Está muy cerca la perfección. Es una muy buena figura. Y bueno, la serie actualmente está disponible en DVD. Puede ser comprada para todos aquellos que no la han visto. En verdad hay que hacer un esfuerzo. La serie está pensada en un público de menor edad. Entonces uno que es más grande es un poco difícil de enamorarse de esta serie. Pero si en verdad le gustan las tortugas, déle al menos un empeño. Yo creo que a veces incluso vale la pena hasta, tal vez no reírse con ella, pero sí reírse de ella. Bueno amigos, eso fue todo por este capítulo. Esperemos que les haya gustado. Próximamente estaremos con nuevos reviews. Síganos en Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Así que hasta la próxima. Kabunga. Chau. Chau. Chau.